buenos días amigos buenos días buenos días buenos días qué tal cómo estamos señores representando el canal de aventuras con marlene aquí apoyando a ustedes también ustedes que nos apoyan a nosotros pasivos ida y vuelta ida y vuelta y qué se le dio venir a rescate y pesca señor algún suscriptor les dijo o cómo yo soy suscriptor del canal él vio los vídeos de nosotros de la cuenta de los chiflados porque yo ando la cuenta es en mi teléfono y ahí es donde yo veo los amigos de ustedes me pongo de los vídeos cuando un día que viene que agarraba la lancha y ahora 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 va adrenalina y tenían miedo y cuando veían y si quieren un reto si quieren un reto yo les doy para que entrenado al mar con la lancha para que la maneja no les ponemos chaleco no se preocupe los ponemos chaleco algún carro le puede pegar ahí donde pueda para pararse flotadores no de verdad me gustó esa altura que le echaron que después el muchacho fue a solo los pasó de la tela del tumbo y él se tiró de áfrica el otro hermano de nosotros y en el primer vídeo se le fue el motor se cayó que piense que les voy a explicar algo el canal de nosotros se llama rescate y pesca el primerito el canal de nuestro tema guardavís de el salvador pero le cambiamos nombre como rescate y pesca mucha gente hay veces que los critica así por cómo hacemos la pesca agarramos el pescado y porque no rescatamos los pescados pero el rescate se trata de otra cosa y hay suscriptores que no entienden nosotros el rescate lo hacemos contra las personas siempre nosotros estamos cuidando la playa sabemos bien la natación estamos sacados cursos pues por el que no se llama rescate y pesca pero hay quien piensa que por lo que hemos rescate vamos a rescatar algún animal nombre los animales ahora vemos que comen va a ser que ustedes tienen títulos sí tenemos todos ustedes también que un vídeo donde estaba no sé si era aquí pero había un montón de que estaban ustedes como entrenando entrenando que tenían uno si nosotros nosotros que hemos tenido capacitaciones es mentira que vale que uno graba profesionalmente pero como uno puede intenta grabar un rescate si hemos hecho varios rescate con personas si alguien se estuviese ahogando ahí adentro lo sacamos si no le digo que producía mal guardavidas guardavidas bueno nosotros le tiramos una piedra encima a un ancla para personas más si hay que decir recatada si no hay que hacer las pruebas si no hay que hacer las pruebas entre que te estás ahogando ah no pero por flotadores no te preocupes te traemos hay que hacer la respiración boca a boca hay que hacer la respiración boca a boca no vos vos le vas a dar miren si le van a dar la respiración boca a boca no pero la sirena te va a dar esta sirena que está aquí y usted mamatey que dice usted de esta visita mamatey pues bueno es un gusto verdad tenernos a ellos aquí pues yo no los conocía ninguno pero poco a poco vamos conociendo nuevas personas nuevas caras verdad y que bueno va es bien bueno llevarse uno con las personas así y tener un ambiente así es bonito al rato nosotros vamos a ir donde ustedes y que no sabe que es lo que le podemos preparar de comida ya va Kuzuco Kuzuquito Kuzuquito ay no esta gente comete no hombre calmate sirena calmate sirena no amigos suscriptores del canal rescate y pesca pues cuantos canales tienen ustedes como se llaman los canales de ustedes el canal de nosotros se llama aventuras con Marleni el segundo se llama cocinando con Marleni y el tercero los chiflados de las delicias ok así amigos suscriptores les hago la invitación que se vayan a suscribir ese canal que vayan a ver el contenido es un contenido que se van a divertir también se van a reír el contenido familiar igual que el de nosotros así es yo he visto varios videos de ellos y vayan apóyenlos porque en youtube de esto se trata apoyarlos unos con otros mamatey eso es lo abuelo si para que las conozcan cada vez en Caxiceno ahorita les voy a preguntar su nombre a cada quien pero van así los apodos porque aquí en garita palmera solo por los apodos así es así es ya te voy a decir es tiburona así es entonces primero ustedes yo soy Marleni Marleni no tiene apodos no no mi nombre es Henry pero me dicen Kunta Kunta ah así como le digo Kunta ese viene de Brasil de Brasil y también nosotros le hacemos la invitación a nuestros diputadores yo es jessica como usted me dice la niña avatar usted? yo soy Miguel Miguel el cocinero alias el chavo usted? Julio pero me dicen el señor Millague el señor Millague sabe como le vamos a decir? casparín ahora se me ríe el pelo y entonces y usted? yo me llamo Jose alias el zorro no pero usted le dice Bobby Esponja si Bobby Esponja no pero ese es otro ahí tenemos chichas tristes ahí tenemos chichas tristes no pero ese no yo eso para ayudas como lo ponen nervioso ahorita me siento como soy este alguien de ejecutivo con un montón de cambios yo me veía que te veía como catedral a ver como le hace una conferencia hay un montón de preguntas y usted? me llamo Alejandro chinchorro de barco chinchorro de barco hay unos barcos que nosotros le damos chinchorro cuando se levantan los equipos así que chinchorro le va a llamar usted y usted levanta la balda cuando mira hombre y usted? yo me llamo Jose y me dicen malo el más malo aquí no hay chichas pero el malo cae en el cepillo el malo del estómago el estómago lleno de lombrices el malo del estómago pues vamos por aquí con con Daniel te felicito porque es del Real Madrid y yo es del Real Madrid Daniel el coyote te dicen el coyote Hurtado la está enchizada no se huye cuando ve hombres y usted? yo me llamo Luis y me dicen come pero no llore oiga no llore oiga no llore oiga aquí ha tenido antepasado a ver aquí en Arita Palmera el ha sufrido marcamente que dice que el ahorita de felicidad está llorando porque en el tiempo no iba a recordar esto que está viviendo en el mar la felicidad dice que una anguilla lo agarró ahí adentro no bueno voy a venir aquí con la usted les estaba diciendo los flotadores pero las muchachas no eran flotadores son guapas no les diga así a las muchachas que pasó? bueno entonces cuidado que tienen dos maridos entonces yo me llamo Guadalupe me dicen Lupita y la gruesa mucho gusto y usted? yo me llamo Mirna Esmeralda y me dicen la gruesa también sí están gruesas no porque ella sí tiene derecho a ir tan gruesa y ella sí está bien delgadita y ella sí está bien delgadita y entonces usted? me llamo Morena y me dicen la rica Ceci venimos venimos oye oye como le dicen? sí está bonito ¿ya lo estás oyendo? aquí está el bicho tunante del canal ajá está el tunantazo del canal no hombre esto no es William Levy no hombre ya seguimos con él allí pero entonces ya le dimos toda la vuelta la vuelta al mundo digamos la vuelta al mundo la gente que nosotros somos Aventuras con Marleni vamos a apoyar aquí a Rescate y Pesca este a ver el contenido porque tiene un bonito contenido ya les dije me gusta me encanta ver el contenido de ellos oh sí y este nos vemos en otro video más aquí en Aventuras con Marleni ahí estamos pues bueno pues seguimos con Rescate y Pesca ahí estamos Marleni ellos con todos los poderes que van a ir a pescar ahorita? no ah pues sí pero el resto es ir a pescar con ellos verdad creo que vamos a ir a hacer trolling qué diablos allí va a ver qué digo trolling ¿qué es trolling? ¿qué es trolling? ¿qué es trolling? en bola ir a trollear una vista en bola en bola eso no hombre en el ancho ah me imagino que piensas ir a dar puertas ahí eso es presa eso es es pesca es pesca es una pesca es una pesca que te va a tirar tus cuerdas te vas despacito con el motor y dejar que vayan las cañas así o las cuerdas así y con gente te llega el pescado pero vas despacito a una velocidad que uno canté ahí pues mínima eso se llama trolling pero yo no sé si ellas quieren ir a desayunar ahorita no te vayan a comer primero le faltó un integrante oh falta churrumino aquí hay churrumino churrumino y Smiley ¿dónde está el Churrumini? es el churruminito y el Smiley no lo trajimos al viejo Guambe pero este ¡churrumini! ¿estas somos broma? hay que ver ya le vamos a traer el de nosotros ya le vamos a traer el de nosotros espérase ya va a venir el de nosotros es bravo pero esto no hace nada está viendo el talajo el de nosotros es pescadista también como así es va a venir ya no es blanco entonces pues marinillo los vamos a ver ahí en otro video con los amigos de aventuras con Marlenis, los chiflados y los yo voy a cumplir el reto de ir ahí adentro porque yo nunca me he metido al mar me vale 3 hectáreas de jota pero voy a ir a traer algo que les traiga para ustedes y me tienen que cumplir tráigalo creen amigos suscriptores que yo voy a comer eso yo creo que si no te comer entonces que es ahí te traigo una bolada oye estás oyendo vamos a cumplir el reto oigan yo soy así aquí no duelen los hematones no aquí no duelen ojalá traigan una buena yegua ahí con gran caballo entonces nos vemos amigos en el próximo video y si les gustó este video no olviden compartirlo suscribirse al canal y dejar su like y compartírselo a los amigos y hasta la próxima amigos no 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 nada no no Gracias.